Y en Radio del Buen Aire, momento de hablar de teatro, lo tuvimos a principio de semana, verdaderamente está haciendo una... la compañía está haciendo un esfuerzo muy grande y el público lo está aceptando. Ustedes bien saben que llegó a la cartelera Portenia la obra Cuatro Historias de Cama, una obra que es un disparador, que se presenta todos los sábados a las 22.30 en un teatro bellísimo que está ubicado en Mario Bravo 1239, el Teatro del Ángel. Y tenemos a su director, Cristian Carrizo, telefónicamente. ¿Qué tal, cómo estás? Leandro, es de este lado. Hola, ¿cómo te va, Leandro? Muy bien, por suerte. Realmente estaba hablando con el equipo de producción y están muy conformes con lo que ha despertado esta obra. ¿Por qué pensás que se ha mostrado tanto interés en esta propuesta? Porque me parece que dentro de las cuatro escenas hay temáticas comunes a muchos espectadores. Entonces, se identifican bastante, me parece, varios grupos etarios, sectores sociales. Son como temas muy comunes que me parece que a través de la comedia se ven revelados y a veces hasta ayudan a la gente a que se dé cuenta de cosas que les están pasando, ¿no? Que por ahí, no sé, me parece que eso es gran interés y genera el interés. Y por otro lado, que es una comedia y que es bastante, me parece, amena y divertida. Si bien es un poco larga la obra, dura casi dos horas, la mayoría del público con quien tuve oportunidad de hablar me dijeron que se les pasaron muy rápido, que está bastante, es bastante entretenida y fácil de llevar. Así es, además le recordamos a la gente que es una obra de un autor peruano, de Eduardo Adriensen, que hizo alguna obra aquí en Argentina que distintos elencos han protagonizado sus textos y además plantea una universalidad que trasciende a una idiosincrasia. Y creo que esto también es un acierto y esa mirada que vos le buscaste, sobre todo con el trabajo que hiciste con los protagonistas. Sí, sí, tratamos de trabajar muy puntualmente sobre los rasgos de cada uno, sobre todo porque hay dos actores que hacen dos personajes cada uno, entonces decidimos tratar de diferenciarlos lo más posible sin que perdieran la esencia y la subjetividad de cada actor, ¿no? ¿Y cómo es que están todos en el escenario o entran y salen? No, no, son cuatro escenas que la dinámica es de dos actores por escena, dos personajes cada una, y se unen a través de un audiovisual que va relatando como el principio de cada historia, ¿no? A partir de la segunda historia, hay un audiovisual que yo lo pongo porque la unión de las historias es a través del texto y las relaciones, en ningún momento se cruzan entre escenas los personajes, pero sí son mencionados de una escena a la otra, o están relacionados, uno es hermano de otro, una es la jefa de otro de otra escena, entonces me pareció que fue una buena forma de poder amalgamar el trabajo, que tuviera una continuidad para que... El hecho de... Sí, sí, claro, claro. ...algo audiovisual, ¿eso es para darle agilidad, es un recurso propio de ustedes, o también el autor les da libertad cuando se piden los derechos de adaptar la obra respetando obviamente los textos? Claro, sí, nosotros, mira, lo que le pedimos a él es poder adaptarlo, y que de hecho él fue muy amable y nos sugirió algunas cosas para usar en la adaptación, para poder argentinizarlo, no hay cambios en el texto, no hay adaptaciones de tipo estructural, sí en frases o modismos que no funcionaban, o sea, que son claramente peruanos y que acá en Argentina no se iban a entender, o referencias históricas o cosas así, que tratamos de adaptarlas a cosas que pasaron en Argentina y para que sea más fácil de llevar y entender. Y el audiovisual no está sugerido, si bien yo le escribí y le dije que mi idea era trabajarlo así, me dijo que él no tenía problema, pero que en un principio él no había pensado la obra así, sino que se hicieron varias puestas en el mundo, ¿no? Una bastante famosa con Laoz, se llama, creo que es Diego Laoz, el director peruano que la estrenó allá en Perú, él hizo una puesta que es más dinámica corporal, que medio fue criticada porque estaban todos los actores en escena todo el tiempo, pero los que no participaban, no estaba claro si estaban en escena o no, si formaban parte del mundo que se había creado o no, después en España se hizo otra puesta que era fragmentada, o sea, terminaba una cama, un apagón, arrancaba otra cama, otro apagón, y después hubo otra también en Perú, con las mismas características, en un pueblito chiquito. Creo que en Chile también se estrenó. En Chile también se estrenó, sí, pero la mayoría, el texto a lo que refiere... No, lo que te decía, me parece que acá llega a un festival, porque es una obra nueva, no es una obra de muchos años. No, no, claro, claro, sí, 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 está escrita, creo que en el 2005, me parece, si no me equivoco. Además, inclusive la temática de la primera cama habla de toda la introducción al cotidiano del lenguaje cibernético, de los blogs, de Facebook y todo lo que es Internet, y cómo impactó en los jóvenes ese nuevo lenguaje, ¿no? Que me parece que eso es lo que la hace muy actual, lo que la trae. Que nosotros lo dejamos, porque podríamos haber hecho más hincapié en los medios que hay ahora, en Facebook, en Twitter, y qué sé yo. Pero nos pareció importante poder respetar, porque él habla de los blogs, y cuál era... Que en ese momento escribir un blog para los adolescentes peruanos era una forma de descarga, que podían comunicarse y expresar sus ideas, y fue como las primeras aproximaciones a lo que ahora es, ¿no? Que se expone la vida en Internet sin ningún tapujo. Esa es como la crítica de la primera cama, en la primera historia. Y además, fíjate que hoy día se da una comunicación tan genuina, independientemente, que la gente está cada vez más alejada a través de las redes sociales, pero creo que el acierto que tiene esta obra de Adriansen es justamente esto, la universalidad que plantea el texto. O sea, te pregunté cuándo se escribió la obra, porque Muscari, en su momento, lo menciona a Adriansen en una entrevista, antes de que él estrenase en la cama. Por eso me quedó dando vueltas, tema... Bueno, en teatro está todo hecho y siempre la inspiración también es una cuestión universal. Contame quiénes la están protagonizando. Bueno, mira, los intérpretes son Felipe Castro, Valeria Macelo, Ricardo Torre, Rocío Peré, Ornella Cardachi y Javier Moresco. Y después, en el diseño de arte y la realización escenográfica, estuvo a cargo de Mariela Barros, la musicalización de Mijal Guinguis, el diseño de luces lo hice yo, el vestuario, ahora hicimos un... porque esta es una puesta del año pasado y ahora la renovamos... ¿Cómo trabajaste con las luces? ¿Es una obra cálida, ocres, oscuros? ¿Cómo lo manejaste? Mira, lo que traté de hacer es, también lo mismo que el audiovisual, usar toda una misma línea estética para poder unir. O sea, lo que yo me propuse en este trabajo es a través de lo invisible que el espectador quede atrapado con la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, está en la noche, hay unos azules que no se van en ningún momento, ni siquiera en los cambios de escena, y que van integrándose con las diferentes luces según lo que va pasando, ¿no? Yo lo que traté de hacer es una apuesta muy sencilla, hay una parte onírica al principio en la primera cama que se rompe, entonces después se integra a algo un poco más metafórico, en la segunda cama hay una convención de un velador, son todas como juegos, yo lo que hice es jugar con las luces para poder también darle una linealidad que el material no propone desde la dramaturgia. Qué bueno eso, qué interesante que le has buscado la vuelta, le recordamos a todos los oyentes que pueden profundizar en cuanto a la obra a través de un blog que tiene la misma que es cuatro historias de camateatro.blogspot.com.ar recordamos que se está presentando todos los sábados a las diez y media de la noche en el Taller del Ángel que está ubicado en Mario Bravo 1239, recuerden, cuatro historias de cama, esta obra dirigida por este talentoso artista que tenemos en línea, Cristian Carrizo, protagonizada por Felipe Castro, Valeria Macelo, Rocío Pérez, Ricardo Torre, Ornella Cardachi, Javier Morejo, y además vos seguís con fresa y chocolate, ¿no? Yo sigo con fresa y chocolate, hoy si nos quieren venir a ver en el Teatro La Mueca, a las 23 horas, es la versión teatral de la película cubana, que fue bastante exitosa en su momento, se estrenó en el 93, ahora cumplió 20 años y con motivo de los 20 años, Senel Paz, que es el autor del cuento que originó el guión de la película y a la vez la transformación en la versión teatral, lo que hizo ahora con motivo de estos 20 años es reescribir la obra para adaptarla un poco más al tiempo que estamos viviendo y corrigiendo cosas, la verdad que es un trabajo que hicimos con mucho cariño, me parece que está bastante bien hecho, yo ahí actúo, la dirección es, estaba, la hace Leonardo Gabrilov. Lo tuvimos, además algo importante de esta apuesta, creo que es la primera vez que se den los derechos para hacerla en teatro acá en Argentina. Sí, 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 es la primera vez, sí, 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 la hizo Leonardo hace dos años, o sea, es la primera vez que se hace en Argentina porque se los pidió Leo y después se los volvió a pedir para hacer esta apuesta nueva. Y hace, la función pasada tuvimos un regalo muy lindo que como fue la serie del libro, algunos autores cubanos vinieron a presentar sus materiales y Senel Paz nos envió a cada uno de los integrantes del grupo un libro autografiado o del cuento original, que es el lobo, el bosque y el hombre nuevo, o del guión cinematográfico o de la versión teatral. ¿Te acordás dónde está el teatro La Mueca? Sí, La Mueca es en Cabrera 4255, ¿a qué hora hoy? Hoy a las 23 horas, la entrada cuesta 100 pesos y hay dos por uno por la nación y creo que hay un descuento por estudiantes o algo así. Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo. Lo habíamos sacado a principio de semana, pero las obras ustedes sabrán comprender que generalmente van de jueves a sábado y me han hablado también que no quería perder posibilidad de tener una... No, lo esperamos. Voy a ir a la del sábado porque en ese horario estoy haciendo radio en los jueces a las 11 de la noche. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Nos vamos a un...